Concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no seas capaz de echarme de menos Esa facilidad para tachar recuerdos Que no te gusten los besos, amor No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesa Que me hayas anulado de salvación Que esté llorando por ti Mañana al salir el sol Ya lo ha borrado para siempre Te encontré un color Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti Nena, la misma que recuerdo Que te tengo que irme al Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigues presente Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tu quien me da a leer Si no me aportes nada, no te importa nada Lo único que piensas es en ti No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que no me aportes nada, no me creo que no sea capaz de echarme de menos Esa facilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos No me creo que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesa Que me hayas anulado de salvación No me creo que no te gusten los besos Mañana al salir el sol, se habrá borrado para siempre del coche de un color. Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti. Tan más que el recuerdo que te tengo que olvidar. ¡Gracias!